Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana y hoy en nuestro segmento la consulta con el especialista estaremos abordando un tema de suma importancia. Se trata precisamente de la hemoglobina glicosilada. Para darnos todos los detalles en torno a este padecimiento se encuentra con nosotros el doctor Javier Bravo, él es médico diabetólogo. Muy buenos días doctor y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela, una vez más aquí en la revista. Primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de hemoglobina glicosilada es un término que se relaciona meramente a la cronicidad del paciente en este caso diabético. En estudios anteriores se han demostrado que este tipo de examen es ayuda al diagnóstico de un paciente que no tiene ningún síntoma de diabetes y que podemos determinar que puede ser diabético. Inclusive hemos encontrado niños de 15, 20 años que tienen hemoglobina glicosilada de 11, de 12 y hasta de 9. ¿A qué se debe? Entonces eso nos llama la atención porque uno dice, ve, este paciente está teniendo trastorno en el metabolismo, en la glucosa. Para empezar hay que aclarar qué cosa es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un estudio o un análisis en sangre que se realiza al paciente que no precisamente tiene que ser en ayunas. ¿En qué consiste? En la hemoglobina, como la palabra lo dice, son proteínas que se encuentran en la sangre, los glóbulos rojos. Eso, a medida que el paciente está ingiriendo grandes cantidades de azúcar, esas hemoglobinas se apegan a la glucosa y entre más porcentajes están pegándose a la hemoglobina glicosilada, se van encontrando más en los exámenes de laboratorio. Es decir, que entre mayor porcentaje de glucosa tenga el paciente en sangre, mayor cantidad se pega a la hemoglobina. Y es ahí la palabra que dice hemoglobina glicosilada, es decir, hemoglobina con azúcar. Entonces ese porcentaje nos da a entender a nosotros que ese paciente puede andar su nivel de azúcar fuera del rango normal. ¿Cuánto es lo normal? Es menor de 6.2 o algunos laboratorios pueden decir 6 o 5.8. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene la hemoglobina glicosilada alta? Exacto, entonces, y no tiene ningún síntoma. Lo primerito es decir, este paciente es diabético, ¿verdad? Hay que hacerle sus otros análisis. ¿Cuál sería el otro análisis? La prueba de tolerancia a la glucosa, que nos ayuda a determinar si ese paciente por cada carbohidrato, por cada grasa, por cada tipo de alimento que esté ingiriendo, sí tiene una respuesta pancreática en producción de insulina para que ese nivel de azúcar logre bajar. ¿Y cómo se puede lograr que los niveles de hemoglobina bajen? Exacto, entonces, si ya le damos el diagnóstico a ese paciente y decirle, oye, la hemoglobina la tiene alta, ya hicimos la prueba de tolerancia, también te sale alterada, entonces a ese paciente lo sometemos a tratamiento, cambios de hábito alimenticio y tratamiento oral, ya asignándolo como un paciente diabético. Recordemos que los valores también nos pueden determinar que este paciente esté sufriendo tanto de prediabetes como de diabetes. Es decir, esto vendría a ser como un examen de estudio a un paciente. ¿Qué es lo importante de este examen? Que los pacientes diabéticos, ya con el diagnóstico preciso, esto se lo deben de hacer por lo menos cada tres meses. ¿Y por qué cada tres meses? Porque, vuelvo y repito, la hemoglobina, que es el eritrocito, que es el glóbulo rojo que se encuentra en sangre, tiene un periodo de vida de 90 días. Por tal razón, esos eritrocitos se van muriendo cada tres meses, y por esa razón es que se manda a hacer la hemoglobina glicosilada. Porque el nuevo eritrocito, si este paciente tiene la glucosa tan elevada, ese se va infestando, se va agregando un poquito más de glucosa y va apareciendo el resultado. ¿Cómo se interpreta el resultado de la hemoglobina glicosilada? Ok, si partimos de un valor normal, que es, digamos, un ejemplo, el valor normal es 5.8. Cada porcentaje de hemoglobina que ese paciente va subiendo, se interpreta aproximadamente de 30 hasta 35 miligramos de decilitro de glucosa. ¿Ya? Entonces, esa cantidad lo vamos sumando. Es decir, que digamos que el paciente tiene 7, y ese paciente va a tener aproximadamente como 150. Si tiene 8, como 180. Si tiene 9, como 10. Si tiene 10, como 240. Si tiene 11, digamos 280, o hasta 300. Eso significa que en algún momento dado del día, ese paciente elevó la glucosa hasta un valor máximo de 300. Entonces, de esa manera es que se interpreta la hemoglobina glicosilada. Por eso es que nosotros valoramos al paciente crónico. Es decir, un paciente que tenga 10 años de padecer de la diabetes, le mandamos la hemoglobina glicosilada, y si tiene 11, yo digo, a este paciente no le está funcionando el medicamento. O está comiendo mucho, su nivel de azúcar anda disparada, o el tratamiento no le está llegando. Incide en gran manera, en este caso, la alimentación, doctor. Exactamente. Incide fundamentalmente. Inclusive, ahorita, con la última charla que dimos, en cuanto a la semana de Navidad, muchos pacientes han llegado totalmente descompensados con su glicomoglobina elevada. Porque hicieron un descanso, por decirlo así. Siguieron con su tratamiento, pero con una alimentación ya variada. Ya, digamos, comían distinto de lo que comían antes, producto de la reunión familiar que tenían. Entonces, estos pacientes empezaron a elevarse su hemoglobina glicosilada y sus niveles de glucosa, por los cambios de hábito alimenticio. Entonces, ya muchos quieren retomar ya en este año sus exámenes y retomar lo que llevaban la alimentación y el ejercicio, pues en este caso es importante. ¿De esta manera es cómo se puede controlar la hemoglobina glicosilada a través de la alimentación y el ejercicio? ¿O qué otros factores inciden a que se controle? Fundamentalmente son las dos cosas, el ejercicio y la alimentación, pero también el tratamiento. El tratamiento es importante. Si este paciente está con hipoglicemiantes orales, que en este caso son pastillas, y tiene una hemoglobina de 13, de 14, este paciente tiene que ser sometido a insulina por un cierto tiempo, hasta que su hemoglobina baje, de tal forma que le podamos volver a su tratamiento inicial. Entonces, de esa manera es que podemos tratar al paciente, explicarle cómo debemos de hacer, porque muchos pacientes se niegan al uso de la insulina. Si tú recuerdas, hemos hablado de los mitos y los tabúes de la insulina, inclusive muchos pacientes tienen miedo, pero es necesario de que a pesar de que el corto tiempo que tiene el paciente, uno o dos años de ser diabético, a veces es necesario el uso de la insulina en ese momento para tratarlo mejor. Entonces, en este caso, ¿qué debemos de hacer con él? Platicar con el paciente, ver cómo vamos a hacer, ver la alimentación que va a tener, y cómo se va a ir monitoreando la hemoglobina glicosilada para que logre bajar por lo menos en los siguientes tres meses. Va a ser imposible que de 13 baje a 7, difícil, pero va a ir bajando de 13 a 11, de 11 a 10, y así gradualmente. ¿Cómo podemos prevenir esta alteración? Igual como se sube. Si el paciente no hace ejercicio, si el paciente come de todo, esa hemoglobina sube. Pero si el paciente está en un estado de buen peso, se está manteniendo con su ejercicio, se está manteniendo con buenos hábitos alimenticios y se está checando el azúcar constantemente, ese paciente está previniendo que su hemoglobina glicosilada suba. Ahora, ¿cualquier paciente diabético puede padecer la hemoglobina glicosilada? ¿Ningún paciente está exento? Así es, cualquier paciente lo puede padecer. Y sobre todo, hoy en día hay estudios que demuestran que un paciente con hemoglobina o hemoglobina glicosilada arriba de 8 o 9, ya pueden presentar complicaciones crónicas, ya pueden presentar un problema renal, pueden presentar un pie diabético, un problema de retinopatía diabética, y un sinnúmero de complicaciones en las cuales el paciente de alguna manera después se va a arrepentir, porque son complicaciones de las cuales no son reversibles. ¿Me entiendes? Son complicaciones que una vez que ya están ahí, lo único que hacemos es tratar de detenerlas, que no progresen más, porque las complicaciones es lo que el paciente lo lleva algunas veces hasta a fallecer, pues la depresión y no se integran al medio y otras cosas más, ¿me entiendes? Entonces es importante que tomen en cuenta que la hemoglobina glicosilada juega un rol en lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Y fundamental. Y fundamental y en valorar la cronicidad de ese paciente, cómo ha estado. Ok, bien doctor, estamos por finalizar sus recomendaciones en torno a este tema. Bueno, como siempre lo digo, es importante que tengan su médico de cabecera, los pacientes, que los estén guiando, cómo deben seguir con el tratamiento, que se hagan sus controles en todo este mes para que tengan un año mucho mejor, ¿verdad? Y a la misma vez, porque traten de hacer ejercicio y que se estén valorando meramente seguido. Y siempre mantener una alimentación saludable, por supuesto. Así es, así es. Muchísimas gracias por sus excelentes recomendaciones. Siempre en nuestro segmento la consulta con el especialista abordando temas de suma importancia. Con toda esta información nos vamos a una breve pausa comercial. No se retire, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!